Y fíjense que hay una persona que un tiempo se dedicó a la televisión, ahora está en las redes sociales y se lanza como cantante. Ella es Madeline Santillán, usted la conoce perfecto, se ha hecho viral en muchas ocasiones. Bueno, ella está señalando a Recta, de que anteriormente recordemos que Recta pues siempre ha sido muy rayado, ¿verdad? Y bueno, les quiero platicar que efectivamente pues el Recta no cumple con los acuerdos que comete. Muy mal. Había prometido en el programa de proyectos que si los tigres ganaban... La camionetita. Exactamente, la situación de la camioneta con Perlita y luego que se le iba a invitar a cenar. Bueno, no llegaron a un acuerdo, aquí la situación es que Recta no cumple lo que promete, es lo que está señalando esta joven que ahora se lanza como cantante. Palabras más, palabras menos, también incluso por ahí le señala a Recta que por qué no se casan. Escuchemos, adelante. En un evento y pues Recta así como caballo, así con este, ¿cómo se dice lo que traen aquí? Sí, claro. El bozal y dije, Recta, ¿qué pasó, chiquitino? Siempre me hablas por WhatsApp y ahora qué pasó que estás aquí con Perlita. Pero no, todo es show, la verdad es que son bien buena gente todos ellos y pues perdió, perdió y se quedó con las ganas. No, no, pues perdieron creo que los tigres, no sé cómo estuvo ahí el rollo, pero perdieron. Y dijo, si ganaban los tigres, él sí irá a comer conmigo, entonces como perdieron, pues no se armó nada. Y ya, ¿de qué? Dijo, no, pues perdieron, ni modo, y yo, ni modo, pa' la otra. Recta, dale el anillo, chiquitín, pues ya quiero boda. Ya, verdad. ¿Qué tal, eh? ¿Qué te digo si ayer ahí en Proyectes no da a su brazo a torcer? Y Perlita le dice, ¿qué onda la camioneta? No, como buen rayado debe de cumplir. Si está perdiendo contra Madeline, que es tigre y aparte es amiga de Perla, pues tiene que cumplir con el anillo. No, y sobre todo con Perla, que es una mujer de 100, de verdad, pero bueno, tu recta era tuya y después la vas a perder. Hay que consentirle.